Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bien, ya estoy de camino, son las 9 y media. Estoy muy nerviosa. ¿Qué me voy a hacer? Bueno, yo sí lo sé, pero tú todavía, ¿no? Jeje. Nada, ahora voy a enseñar cuál es la pelo y voy a enseñar un poquito el proceso a ver qué me da tiempo y qué no. Estoy muy emocionada. Quería hacerme más o menos lo que me voy a hacer desde hace un año, así que... ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, y este, joder, ahora tengo un montón de mitos, este es el resultado. Bonito, además ha sido la primera persona en verlo, quitando a Lola, claro. ¿Qué? ¿Te gusta? Yo me veo súper rara, tío, me veo muy rara, pero en fin... La locura hay que hacerla de vez en cuando. ¡Gracias!